El sector del transporte es un colectivo muy castigado administrativamente por incumplimiento de la normativa aplicable, ya sea según el Código de Circulación o de las reglamentaciones del transporte. El exceso de peso, que constituye una infracción administrativa tipificada y sancionada, es una de las de mayor incidencia en el sector del transporte de mercancías por carretera. Según el tipo de vehículo y el porcentaje de exceso de carga por eje o sobre la masa máxima total, se clasifican infracciones leves, graves o muy graves. Cualquier conductor profesional tiene que cumplir con las normas del tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso correspondientes, si bien las prisas y el poder llegar a destino a veces genera falta de descanso diario o conducción ininterrumpida, que se intenta controlar a través del tacógrafo. El certificado de actividad se utilizará cuando el conductor no haya participado en ninguna conducción, en ningún otro trabajo o no haya estado disponible. Se utilizarán en los casos de huelgas o paros y cuando un conductor se reincorpora al trabajo, así como baja por enfermedad o permiso. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre contempla la realización de transportes públicos o privados utilizando conductores que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación en vigor como una infracción muy grave sancionada con multa de 2001 a 4.000 euros.